Vemos, sigo aquí, buscando la manera de poner esto de tal manera de que podamos, que puedan apreciar la oportunidad esta de bañarse en el pozo. Vamos a buscar la manera, a buscar la manera de bañarnos en el pozo de la encantada. Hola señores del jurado, así que voy quitándome, voy quitándome, no sé si pueden apreciar, no sé si la pueden apreciar. Cuando uno está niño, uno ve estas cosas grandísimas, pero ya de grande pues ya no son tan grandísimas. Y por ahí dentro, ustedes si pueden apreciar, se dice que por ahí dentro, ahí como una especie de pudel, por ahí para adentro. El agua está clarita hoy, definitivamente hoy va a ser una bendición. Así que, meterse en este pozo va a ser una bendición, señores del jurado. Vamos a ver, dijo un ciego. Y este pozo está hoy, está que tiene más de, como diría, tiene más de 8 pies hoy, de profundo. Así que, imagínate, cuando éramos niños, 8 pies nos hacían, nos hacían, era súper peligroso. Pero ya de grande, pues, 8 pies todavía sigue siendo peligroso, pero no tanto, porque ya sabemos nadar y ya sabemos defendernos. Así que, aquí estoy buscando la manera de, de poner mi teléfono, vamos a ponerlo en el zapato. Y ustedes van a apreciar, van a apreciar, cuando uno se tira al pozo. Me voy a tirar con camisa, porque no quiero, no quiero, como dicen, vamos a ver, hey, vamos para adentro, para adentro, para adentro. Vamos a ver, vamos para adentro, para adentro, para adentro, para adentro. Vamos a ver, vamos para adentro de tal manera de que me puedan, me puedan, me puedan contemplar en cuando salgo, no cuando entro. Vamos a ver. ¡Qué aserio! ¡Vamos para adentro! ¡Para adentro, para adentro! ¡Vamos! ¡Uno, dos, tres! ¡Tanto, trate! ¡Uno, dos! ¡Eso tiró bien! ¡Ah, qué bonito! ¡Qué rico, rico! ¡Ay, señoras y chicas! ¡Venga, mi vida! ¡Qué chapuzón bastante! ¡Umm! ¡Eso fue! ¡Exquisito el chapuzón! ¡Pero! ¡No! ¡Pueden ver! ¡Miren! ¡Miren cómo se me puso! ¡Sean serios! Así que... ¡Los voy a dejar! ¡Porque me voy a seguir disfrutando la mañana! ¡Dios me los bendiga!